ya chicos entonces ahora sí buenas tardes les voy a pedir que escriban su correo su nombre en el chat muchas gracias ignacio muchas gracias ángel que se están escribiendo y si bien vamos a tener una compañera que me va a ayudar por favor acuérdense ustedes y también es su responsabilidad ya entonces la pregunta que les quiero hacer es la siguiente quiénes de aquí si vieron la videocápsula de la semana pasada la vieron o no no sé ah eso ahí sí gracias laura muy bien aplausos para ti yo no el antonela también aplausos hay un compañero que dice que yo no ya está bien los compañeros que dijeron yo tampoco ya pero ojo porque de ahora en adelante va a ser muy importante que las vean ya porque vamos a ir usando como los ejercicios que se dan en esas cápsulas para empezar las clases pero después vamos a seguir con contenido nuevo esa es la gracia de cómo articular las clases ya unos que lo vio pero que no se acuerda mucho está bien igual vamos a partir repasar ya entonces cuál es el objetivo de la clase de hoy es utilizar el lenguaje algebraico para expresar situaciones de la vida cotidiana entonces yo sé que a veces como que en la en álgebra nos asustamos porque empiezan a aparecer letras en vez de números y como que todos nos morimos y nos caemos para atrás y no queremos saber nada más de matemática pero lo que yo les quiero contar es que en realidad ustedes es algo que ustedes han hecho desde siempre cuando eran chicos y por ejemplo usaban este tipo de ejercicio donde les poníamos sin letras todavía pero por ejemplo estos ejercicios donde les ponían x más 4 igual 7 este es un ejercicio chiquitito de cuando empiezan a aprender a sumar de segundo de segundo quien ya sabe el resultado de esto ya quién más estoy seguro que ya bien y cuál sería el resultado el número 3 el número 3 verdad entonces hay muchos que cuando empiezan a ver letras como que se asusta se cae para atrás dice no esto no es matemática no yo soy malo yo soy mala nunca he sabido matemática y empiezan como a ponerse esas etiquetas de yo no sé yo soy mala yo soy pésimo si no puedo entender y lo que yo les quería contar con este ejemplo es que el álgebra es exactamente este tipo de ejercicios sólo que ahora en lugar de poner un cuadradito vamos a poner una equis y todo lo demás igual más 4 igual 7 si entonces lo único que hacemos es reemplazar esas incógnitas que antes poníamos como cuadrado le poníamos triángulos circulitos les poníamos figura geométrica es lo mismo pero ahora usando letras sí como para que sea más cómodo para escribir menos para no tener que andar haciendo cuadrados a cada rato señorita señorita el tomar rodríguez dice que no se puede meter ahí ahí le di el pase que me aparecieron recién ando con el internet en inestable chiquillos por si acaso me pasó en la clase anterior que me echó para afuera ya no sé que algo estará pasando en meter en que me tiene el internet inestable hoy día entonces puede que tengamos como más problemas asociados a esto de que profe hay tal compañero que no se mete porque me apareció recién el tomás con nuestro compañero que se acaba de sumar los dos compañeros que se acaban de sumar por favor escriban su nombre en el chat no señorita y yo me salí me metí entonces eso ya para que para que tengan cuidado para que sepan que que quizá vaya más lento me quede pegada me avisan si pasan esas cosas ya entonces pero en dos segundos álgebra sí es una línea de la matemática es un área de la matemática que se encarga de generalizar usando números y letras que se utilizan como variables y operación entonces esto que yo les decía que teníamos este ejemplo verdad que yo les decía estoy segura que todos lo saben hacer decimos x más 4 verdad igual 7 era el ejemplo que les había hecho pero de qué nos sirve está el álgebra en términos de generalizaciones verdad es que yo por ejemplo puedo borrar el 7 decir no va a ser una ecuación no no voy a buscar sino que estoy diciendo que x vale ahora por cualquier número cuando yo le pongo igual 7 x sólo tiene una posibilidad de valor y que ustedes ya saben cuál es el resultado verdad que era 3 hasta ahí estamos de acuerdo pero esto también me sirve para generalizar es decir yo borro este 7 si ya no es un solo resultado y entonces x puede empezar a tomar cualquier valor si entonces x ahora va a ser cualquier número positivo negativo fracción decimal número entero si entonces la gracia de escribir con letras es que podemos generalizar y decir cualquier número sumado a 4 a un número se le suma 4 como por ejemplo escribiría alguien un número menos 2 como lo escribiría un número cualquiera menos 2 como lo escribiría excelente un número cualquiera al que le resto 2 y así me puede servir para hacer generalizaciones más difíciles verdad como el doble de un número aumentado en 3 el triple de un número disminuido en 4 esas ya son generalizaciones más complicadas Javier cuéntame qué cosa podríamos ocupar la x en las pruebas así se calcula el resultado y ponemos el resultado x ¿cuál es la...? ¿como para no escribir el resultado de las operaciones? ¿como en ese sentido menor? no, así como te piden que escribas el... no sé el nombre cuando te piden que escribas la... el ejercicio y ponía x más este número y este resultado no sé si estoy entendiendo por ejemplo si yo tengo... voy a inventar en una prueba yo te diría 1,25 más 3 por ejemplo esa es la... esa es la pregunta ¿dónde dirías tú que hay que poner la x? no, yo me refería así como a ese de que tenemos un... un número y el resultado y tenemos que calcular cuánto es el otro número que parte x más un poco más que yo les decía este primer ejemplo de x más 4 igual 7 así como si fuera una prueba lo podríamos usar también claro claro esto justamente por ejemplo en este caso donde tengo x más 4 igual 7 esto ya se llama ecuación porque tengo una incógnita y tengo una igualdad ¿sí? entonces yo puedo calcular el valor de x porque tengo una igualdad y tengo una sola incógnita y esto era el ejemplo que yo les decía de que ustedes ya saben cuánto vale x sin necesidad de calcularla matemáticamente ¿sí? porque 4 más ¿cuánto me da 7? 3 3 ¿verdad? entonces yo de este tipo de ecuaciones yo ya sé el resultado sin ni siquiera calcularlo matemáticamente pero la idea es que este por ejemplo es una utilización del álgebra para resolver ecuaciones pero también el álgebra no solo se pone en ecuaciones que son en este caso donde tengo una incógnita y una igualdad sino que también se utiliza para nombrar números cualquiera ¿sí? para generalizar cosa de que yo pueda decir por ejemplo esto que yo les decía antes el doble de un número aumentado en 4 ¿cómo yo diría eso en álgebra? yo diría el doble de un número se escribe 2 por x x x es mi número cualquiera porque yo esta x la puedo reemplazar por cualquier número por 2 por 3 por menos 5 por un cuarto ¿sí? entonces el doble de x ¿y qué les había dicho? aumentado en 4 el doble de un número aumentado en 4 entonces el doble de un número es 2x y aumentado en 4 es decir más 4 entonces este es el al esta es la frase algebraica que representa esta frase verbal que yo les dije que es generalizadora ¿verdad? porque el doble de un número ¿qué número? cualquier número una fracción un decimal un número positivo un número negativo todos los números que han visto más 4 entonces después por ejemplo yo puedo decir si x vale 5 ¿y qué tengo que hacer? reemplazar esta x por este 5 después les puedo decir si x vale un cuarto ¿qué tengo que hacer? reemplazar esta x por el un cuarto y puedo seguir así si x vale menos 5 entonces ahora tengo que reemplazar esta x por menos 5 ¿se entiende? sí ¿sí? buenísimo entonces ahora representarás expresiones escritas en lenguaje natural esto que yo les decía en palabras con lenguaje algebraico números letras y símbolos ¿sí? para representar para representar información expresión escrita en lenguaje natural es decir en lenguaje verbal con lenguaje algebraico puedes relacionar palabras de uso común con operaciones matemáticas por ejemplo más y aumentado se relacionan con la adición diferencia y disminuido se asocian con la sustracción entonces era un poco lo que el ejemplo que yo les ponía ¿verdad? entonces un número aumentado en 1 la generalización sería x más 1 un número aumentado en 2 es x más 2 un número aumentado en 3 es x más 3 un número aumentado en n esto ya es el colmo de la generalización ¿verdad? porque estamos usando un número que es cualquiera que es una generalización aumentado en n que es una cantidad desconocida entonces sería x mi número cualquiera más n ¿se entendió? un poco ¿un poco? sí sí ya este en el fondo este generalizando este lo que yo le decía es el colmo de la generalización ¿verdad? como que ya no puedo generalizar más porque estoy diciendo un número cualquiera que en este caso mi número cualquiera un número es x ¿verdad? porque x yo lo puedo reemplazar por 5 por 4 por menos 2 por un medio por un tercio por 0,3 por 1,25 ¿sí? todos esos números los puedo reemplazar y además me suman otra generalización porque me dicen aumentado en n cantidad n es la cantidad que yo le sumo entonces n también yo lo puedo reemplazar puedo decir que n va a ser 5 n va a ser menos 10 n va a ser más un cuarto ya pierde menos mal que te diste cuenta y que pudiste sumarte ahora entonces esta n aumentado en n es otra generalización es para no tener que decir cuánto vale n y entonces es generalizamos el número cualquiera al que yo le estoy sumando y además generalizamos la cantidad que yo le estoy sumando que es n ¿sí? no, no entendí mucho yo ya que bueno me encanta que me lo diga gracias Tomás fue o no sí bueno porque así tus dudas pueden ser las de otros que no se atreven Tomás es una pregunta cuando yo digo un número fíjate solo en la parte de izquierda de la pantalla si yo digo un número aumentado en 1 ¿entiendes que la generalización como la escritura matemática de esta frase natural ¿verdad? que yo digo un número aumentado en 1 ¿es x más 1? sí ¿sí? si yo te digo un número aumentado en 10 ¿cuál sería la generalización? 1 x o sea sería x más 10 algo así eso Tomás ¿habías pensado lo mismo? sí ahora sí ahora sí ahora sí sí ya ahora en este en este colmo de la generalización que era lo que yo les estaba diciendo la única diferencia es que este más 10 perdón lo debería haber hecho con el color verdecito este más 10 también lo vamos a generalizar y ya no vamos a decir que es más un número específico sino que vamos a decir que es más n ¿se entiende? entonces voy a decir un número aumentado en n entonces va a ser x mi número ¿verdad? antes dijimos un número aumentado en 10 un número aumentado en 15 un número aumentado en 46 ¿sí? sería x más 46 pero ¿qué pasa si ahora quiero generalizar también el número que le sumo? la cantidad que agrego entonces también lo puedo expresar con letras y puedo decir un número aumentado en n que es la cantidad sin decir un número específico ¿sí? señorita ¿y la única manera de saber estos números es que llegan al resultado? la única manera de saber estos números claro o sea necesito dos dos la clase se va a acabar ¿la clase se va a acabar? ¿tan pronto ya? puede ser pero todavía no nos ha avisado que nos quedan 10 minutos ¿o sí a ustedes les avisó? no 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 sale un un como cartelito verde a mí al menos me dice ¿te quedan? no sé cuántos minutos y me va avisando el timing entonces perdón entonces lo que estábamos haciendo ah el compañero que preguntaba y la única manera de saber esto es con un resultado depende ¿por qué? porque si yo por ejemplo tengo x más 10 y ahora no voy a hablar de una generalización sino que voy a utilizar una ecuación que es otra utilización del lenguaje algebraico entonces voy a tener y lo voy a poner en un problema específico voy a decir x más 10 igual 15 ¿ustedes sabrían cuánto vale x? 5 5 ¿verdad? 5 pero si yo llego a este colmo de la generalización ¿verdad? y entonces digo voy a ponerlo con otro colmo si yo digo x más n igual 12 ¿puedo saber cuánto vale x y cuánto vale n? podrían ser varios números podrían ser varios números entonces uno podría ser 10 otro 2 exacto uno podría ser 7 y el otro 5 uno podría no no podrían ser 6 y 6 ¿verdad? porque 6 son el mismo número pero todos los otros números sí los podrían ser 11 y 1 entonces va a depender de cuántas incógnitas tenga ¿sí? si yo tengo una incógnita y una ecuación como esta de aquí yo sí puedo obtener el resultado pero si tengo dos incógnitas en una ecuación ya no tengo cómo descubrirlo ¿sí? sí ¿dudas hasta acá? no pero si pongo por ejemplo no, no, no pongo 10 más 2 ¿igual está bien? ¿o tiene que ser un exacto? es que es que en este caso no buscaría no, no la pregunta sería muy raro que te preguntaran cuál es el valor de X y cuál es el valor de N porque pueden ser muchos entonces quizás la respuesta sería muchos por ejemplo X podría valer 10 podría valer 11 o ahí tendrías que por ejemplo si X vale 10 N vale 2 si X vale 11 N vale 1 si X vale 7 N vale 5 ¿se entiende? sería una respuesta múltiple sigamos entonces con más generalizaciones un número disminuido en 1 X menos 1 un número disminuido en 2 X menos 2 un número disminuido en 3 X menos 3 al igual que en el caso anterior ahora sí me quedan 10 minutos igual que en el caso anterior podemos también generalizar la cantidad que se le resta y entonces sería un número disminuido en N que tampoco sabemos cuál es la cantidad que se resta y que sería X menos N ¿si? ¿se entiende? si ¡stupendo! y veámoslo con la multiplicación el doble de una cantidad ¿cómo se representa? como 2 X recuerden que cuando no tengo un signo entre medio de por ejemplo aquí 2 X ¿cuál es el signo que hay entre medio? es la multiplicación yo les decía al otro curso que a los matemáticos nos encanta ahorrarnos papel y tinta así que la multiplicación como es solo un puntito va a ser siempre la operación que se va a que no la vamos a poner entonces por ejemplo si yo tengo 2 paréntesis 3 más 5 cierre paréntesis ¿qué está haciendo este 2 a todo este paréntesis? multiplicar lo está multiplicando ¿verdad? entonces aunque yo no ponga el puntito de la multiplicación esa es la operación lo mismo pasa con las letras ¿sí? si yo no pongo el puntito de la multiplicación no es que no esté es que no lo ponemos para ahorrarnos papel para ahorrarnos tinta pero la operación que se está llevando a cabo es 2 por X ya entonces el triple de un número 3 por X el cuádruple de un número 4 por X si yo les digo 10 veces un número ¿cómo escribiríamos eso? el 10 y la X 10 y la X excelente Vani pero al igual que con la suma y al igual que con la resta podemos también generalizar el número que se multiplica entonces vamos a decir N veces una cantidad porque yo antes le dije 10 veces un número ¿verdad? 10 veces un número dijimos ah 10 por X 10X entonces ahora en lugar de decir 10 veces voy a generalizar el 10 y voy a decir N veces una cantidad entonces estoy de nuevo llegando al colmo de las generalizaciones y es N por X ¿se entiende? No Bien gracias por decirlo No Ya bien gracias por decirlo de nuevo al otro que contesto fueron dos voces distintas entonces hasta esta parte del doble de la cantidad el triple de la cantidad estamos claros ¿verdad? Sí Estupendo entonces si yo digo el doble de una cantidad el triple de una cantidad yo digo 2 por X 3 por X 4 por X en el caso del cuadro si yo les digo 50 veces una cantidad ¿cómo se representa eso? ¿X 50 o no? Claro 50 veces ¿verdad? porque veces yo lo asocio con multiplicación 50 veces una cantidad 50 por X que es lo mismo que escribir 50 X ¿Hasta ahí todo claro? Sí Ya ¿Cómo es? Un poco ¿Quién dijo un poco? Yo Claudio ¿Te pierdes cuando yo digo como esto le voy a preguntar solo al Claudio si yo te digo 32 veces un número ¿Cómo lo escribirías el lenguaje algebraico? No sé Si yo te digo 32 veces 4 ¿Cómo escribirías eso en una operación matemática? ¿Cómo escribirías eso en una operación matemática? No sé Claudio Claudio Eso sí yo te digo 32 veces 4 32 veces 4 ¿Cómo lo escribirías en un lenguaje matemático? X Eso el Tomás bien Tomás el Tomás ahí te te sopló en la pizarra Sí ¿Cómo lo escribirías? 32 X por 4 Es que ojo porque aquí no tenemos X ¿Sí? Porque 32 veces 4 32 veces 4 o sea 32 veces 4 32 veces 4 es solo una operación matemática que es decir 32 por 4 Ahora que vamos a estar en álgebra es súper importante que el por dejen de usarlo como una como una X porque si no tiene que ser como un puntito Tiene que ser como un punto Sí O en las calculadoras a veces también se usa el asterisco ¿Sí? Esas dos son las pero súper importante que dejen de usar el signo de multiplicación con la X porque si no ahí les va a quedar la tremenda sala Entonces desde ahora hay que poner el punto Sí el punto y por ejemplo las profesoras probablemente porque a veces no es tan fácil configurar el punto de la multiplicación vamos a usar el asterisco ¿Sí? Por ejemplo en los Excel en el lenguaje computacional se utiliza mucho el asterisco para hablar de la multiplicación Por lo mismo porque la X sería una confusión porque la X se utiliza para las generalizaciones Entonces 32 veces 4 es lo mismo que decir 32 por 4 ¿Eso me lo entiendes Claudio? Yo sé que hay otros compañeros que pueden tener la duda pero como el Claudio dijo que tenía la duda voy a usarte de ejemplo Ya ¿Hasta ahí bien? Entonces ahora sí digo 32 veces un número Voy a decir 32 veces 32 veces 32 solo 32 veces un número Un número que yo no sé qué número es X Eso Entonces ¿Cómo sería 32 veces un número? 32 veces X 32 veces Y así Entonces yo tendría que escribir 32 por X Que es lo mismo que veíamos antes ¿Verdad? Que es lo mismo que escribir Esperen déjenme correr esta barrita para ti Que es lo mismo Profe es que me perdió un poco espérese ¿Estamos todavía viendo esta? Sí ¿Esta parte? Ya Ya vale Señorita lo que estamos viendo lo van a mandar al web ¿Al correo? Al correo Al correo parece ¿No se siente? Sí Entonces 32 veces un número Si me dicen un número Un número cualquiera No me están diciendo qué número Como aquí que yo estaba diciendo 32 veces 4 Si digo 32 veces un número Entonces ya este número puede ser cualquiera Entonces voy a empezar a utilizar el álgebra y las generalizaciones Y voy a reemplazar Ya se va a terminar la clase Sí Voy a reemplazar el número por la X ¿Hasta ahí se entiende? Sí Ya Sí Y yo esto lo podría hacer una vez más Sí, yo sé que me queda menos de un minuto pero tranquilidad Después entramos al siguiente al siguiente link Eso es lo que puede pasar Entonces si yo tengo 32 veces un número yo también puedo decir N veces un número Sí Entonces ahora ya no solo tengo el desconocido Ya Entonces quedamos estábamos casi terminando la última explicación y que dice así ¿Verdad? Y estábamos en 32 veces 4 hasta ahí me entendían súper bien ¿Verdad? Que era 32 por 4 Después nos decíamos Ay espérenme dos segundos Después decíamos 32 veces un número empezábamos a generalizar Era X ¿Verdad? Y entonces tenía 32 por X Y lo último que es como esto que yo les decía el colmo de la generalización es cuando yo también generalizo esto el 32 veces ¿Sí? Entonces ya no solo generalizo este número cualquiera al que voy a multiplicar sino que voy a generalizar también por qué número yo voy a multiplicar ¿Sí? Ah, perdón no había visto no estaba con mi video activado Entonces eso era lo que me faltaba Entonces yo ya no solo generalizo el número al que estoy multiplicando sino que también la cantidad por la que multiplico Entonces ya no voy a decir 32 veces Voy a cambiar este 32 veces y voy a decir N veces Y entiéndase que ese N podría ser P veces podría ser Y veces podría ser O veces Es para decir que este número que yo partí diciendo que era 32 Ya no es 32 Puede ser 5 Puede ser 6 Puede ser menos Cualquier número Puede ser cualquier número Entonces voy a decir N veces 4 Y entonces Perdón no N veces Me equivoqué Me equivoqué N veces Y vamos a seguir con la generalización anterior N veces un número ¿Sí? Entonces vamos a tener que esa generalización ¿Cómo se va a hacer? El 32 ya no va a ser ese número Va a ser N por y el número cualquiera que ya habíamos llegado a que era X ¿Sí? Y entonces si yo dijera en lugar de N dijera por ejemplo dijera por ejemplo P veces un número ya no sería la letra N sino que utilizaríamos la letra P P Si yo dijera ya no es P vamos a usar la letra Q Q veces un número ¿Qué tengo que poner aquí? Por Q No S Q Por X ¿Sí? Entonces yo lo puedo hacer con cualquier letra por ejemplo puedo usar la letra de mi nombre una letra muy bonita por supuesto M veces un número ¿Entonces cómo lo escribiría? M por X N M por X Eso M por X porque acuérdense que N es la que estábamos usando M por X ¿Se entendió? Sí Buena Entonces ya entendimos este ya entendimos este Seguimos ahora ahora lo vamos a ver con potencias este ya es con un nivel más todavía de dificultad ¿Sí? Entonces tengo el cuadrado de una cantidad así que era esto cuando veíamos las potencias al cuadrado ¿Sí? Que eran las potencias elevadas a 2 El cuadrado de una cantidad como la cantidad yo la desconozco pero sé que está elevada a 2 lo voy a escribir como X elevado a 2 El cubo este no lo vimos así pero el cubo de una cantidad es como se le dice a los números que están elevados a 3 Entonces ¿Se acuerdan de potencia? Un poquito porque lo vimos muy rápido No ¿Las potencias o lo vimos con el octavo? No Con el octavo porque usted recién dijo Nunca bajamos Ah, ya Sí, sí, puede ser porque entonces las potencias así como rápidamente son una forma de abreviar una operación matemática que es cuando yo repito siempre la misma multiplicación Entonces 4 por 4 por 4 por 4 por 4 ¿Sí? Por 4 por 4 por 4 por 4 por 4 Y como yo lo escribo este número que multiplico repetidamente se escribe en la base 4 y la cantidad de veces que yo lo repito lo escribo arriba Entonces por ejemplo en este escribí 1 2 3 4 5 veces 4 Entonces va a ser 4 Entonces pone el 5 arriba elevado a 5 justamente Ah, sí entonces está bien ¿Sí? Sí Entonces ahora si no lo vimos pasémoslo pero es para que lo sepan ¿Sí? Entonces el cuadrado de un número es cuando los números son elevados a 2 y el cubo es cuando los números son elevados a 3 ¿Sí? Le voy a decir en todo caso a la profe para que lo revisemos Así que pasemos esto porque si no vimos potencia prefiero que veamos este que es un poquito más difícil y que sí esto sí lo deberían saber ¿Qué es? La mitad de una cantidad La mitad ustedes saben que es dividir por 2 ¿Verdad? Entonces si se fijan Espérame Espérame Entonces Este estaba Este estaba Este va a quedar con una P dependiente Por si acaso La mitad de una cantidad es dividir por 2 Entonces nosotros en álgebra ya va a ser más fácil utilizar las fracciones ¿Sí? Entonces ustedes saben que X dividido 2 es lo mismo que X partido por 2 O sea 3 dividido en 4 es lo mismo que 3 cuartos Hasta ahí estamos de acuerdo ¿Verdad? Sí Entonces lo mismo voy a usar esta propiedad para representar estas cantidades ¿Sí? Entonces la mitad de una cantidad yo voy a usar esta propiedad Entonces voy a decir claro la mitad es lo mismo que dividir por 2 pero lo voy a escribir como fracción para que no me quede la operación sino como para que me quede un numerito Entonces me va a quedar X partido por 2 La tercera parte como va a ser X partido por 3 y la cuarta parte va a ser X partido por 4 Recuerden que esto mismo por ejemplo 3 dividido 4 es lo mismo que 3 cuartos y es lo mismo que 3 por un cuarto ¿Sí? Todas esas son la misma manera de escribir el mismo número Entonces ustedes también podrían escribir aquí en X partido por 2 lo podrían escribir como X por un medio y es lo mismo ¿Se entiende? Sí Sí Buena Sí Buena Mejor Más más adquiridas fracciones de lo que excelente Pregunte si alguien no entendió ¿Alguien no entendió? Yo no mucho Eso Gracias por decirlo No alcancé a ver ¿La antó? Sí Y la antóperot Ah ya Anto Pregunta inicial Espérame Estamos desde antes Que un poco Si Yo digo M 10 dividido en 2 No quiero que me den el resultado Solo estoy 10 dividido en 2 ¿Verdad? Todos No imaginamos ya cuál es la respuesta pero la vamos a tener ahí Esa escritura es lo mismo que decir 10 partido por 2 Y es lo mismo que decir 10 por un medio Me estoy corriendo como para arriba Ya que son escogí números fáciles Calculemoslo Veamos si efectivamente en cada una de estas opciones es lo mismo 10 dividido en 2 ¿Cuánto es? 5 Excelente 5 10 partido por 2 Aquí en este caso tendríamos que simplificar ¿Verdad? Simplificamos arriba y abajo por el mismo número Podemos simplificar por 2 Simplificamos por 2 10 dividido en 2 ¿Me da? 5 5 ¿Y 2 dividido en 2? 1 1 Y 5 partido por 1 es lo mismo que decir 5 Es lo mismo que decir eso Y en este último caso de 10 por 1 medio ¿Se acuerdan que cuando veíamos multiplicación de fracciones decíamos Ah, yo tengo que hacer que este también sea una fracción 10 partido por 1 por 1 medio ¿Y cómo se hacía? ¿Quién se acuerda cómo se multiplicaban las fracciones? Cruzado Cruzado Yo no me acuerdo bien No No, hacia el lado Hacia el lado Multiplicar hacia el lado 10 por 1 Eso Entonces lo que teníamos que hacer era que extendíamos esta línea ¿verdad? Y multiplicábamos arriba y multiplicábamos abajo Y teníamos 10 por 1 10 Y 1 por 2 2 2 Y llegamos al mismo resultado que acá por lo tanto sabemos Que es lo mismo Que es 5 partido por 1 que ya sabemos que es lo mismo que es 5 Anto ¿Hasta ahí está todo claro? Sí, hasta ahí Sí, es que yo no entendí la parte esta donde le ponían una equita Ya Entonces ahora como estamos generalizando utilizando el álgebra para generalizar Ya no voy a decir 10 dividido en 2 Voy a decir un número dividido en 2 X No, 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 por X sigo un número cualquiera Claro ¿Cuál era? ¿Era la N? Da igual Depende de qué número escojas qué letras cojas tú Si yo digo un número dividido en 2 X dividido en 2 X dividido en 2 Y lo puedo expresar así lo puedo expresar así o lo puedo expresar así Entonces puedo decir X dividido en 2 que es lo mismo que decir X partido por 2 y que es lo mismo que es O sea ¿Se puede hacer de cualquier forma? Se puede hacer de cualquier forma Hay formas que se usan más pero lo puede escribir de cualquiera de las tres maneras Entonces puedes escribirlo como X dividido en 2 puedes escribirlo como X partido por 2 o puedes escribirlo como X por un medio ¿Sí? Las tres maneras son lo mismo Ya lo vimos con números con letras pasa igual ¿Sí? Solo que nos confundimos porque entran las letras pero es lo mismo ustedes tienen que respirar tranquilizarse y decir es lo mismo no pasa nada ¿Sí? Sí es que me equivoqué ¿No? Y en lugar de decir un número dividido en 2 podemos decir la mitad porque todos sabemos que la mitad es lo mismo que dividir por 2 ¿Verdad? Sí ¿Sí? Sí Anto que era la que tenía la duda voy a usarte de de vocera ¿Dudas? No 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 Ya Buenísima No 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 Lo mismo puedo hacer ahora con la tercera parte Si yo digo la tercera parte ¿Qué estoy haciendo? Estoy dividiendo ¿Por cuánto? Tres Por tres ¿Verdad? Entonces la tercera parte va a ser de un número va a ser X dividido en tres o lo puedo escribir como X partido por tres o lo puedo escribir como X por un tercio Todas esas correctas ¿Se entiende? Sí Estupendo Sí La cuarta parte Lo mismo ¿Verdad? Entonces voy a decir X Se puede escribir como X dividido por 4 o X Ah no sé cómo se pronuncia Y va bien Sí X partido por Se suele decir como X partido por ¿Solemos decir como partido por 4? 4 Y también como X por un cuarto Excelente Y ahora como estamos en generalizaciones la idea es lograr pasar esto que estábamos viendo a este lado Voy a usar de nuevo mi palabra al colmo de las generalizaciones ¿Verdad? La idea es llegar a que yo también pueda generalizar el número por el cual divido Ya no estoy dividiendo ni por 2 ni por 3 ni por 4 sino que estoy dividiendo por cualquier número Por X Es que Tienen que ser distintos Esa es la única condición Entonces si estábamos hablando de X tiene que ser otra letra N P U M Cualquiera Cualquiera ¿Y cómo se dice la X Y así? ¿X ves? Yo diría un número dividido por otro número ¿Sí? O sea porque no sabría cómo decirlo por X Voy a preguntar De verdad Duda Por eso Yo creo que quizás por eso usamos la N ¿Ah? Porque es como más fácil N veces tanto N La N Pero entonces Y esto Si se fijan Ahora Entonces Voy a reemplazar Los números Que antes estaban dividiendo Como el 2 Como el 3 Como el 4 Los voy a reemplazar Por la letra N Y así La X Que es un número cualquiera Va a estar siendo dividido Por otro número Cualquiera Que puede ser positivo Negativo Decimal Fracción Cualquiera Cualquiera ¿Dudas? No No No, 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 no No, no, no No, 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 no Profe, si hay ruido ¿Por qué estoy pasando? No, profe Por afuera Por afuera Ah, ya Profe ¿Se me escucha bien o no? Sí 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 Entonces Ahora ustedes me ayudan Gracias por este aporte El doble de un número El doble de un número Ah, y el Jean Pierre me puso una pregunta en el Zoom Y no tengo idea Un sextillón, ¿cuántos ceros tiene? Ni idea Otra pregunta que me queda de tarea Entonces El doble de un número más 11 ¿Cómo lo escribirían eso? ¿Cómo? El doble de un número más 11 Es la primera frase X más 2 X más 10 Ya, vamos por partes 2 por X por 2 más 11 2 por 11 Ahí, los últimos empezaron a acercarse más Sí ¿Qué les recomiendo yo? 2 por 11 Cuando se vean Esta Bueno, ahí la logro usando el asterisco Pero ojo, porque te falta una cosita Entonces ¿Qué les recomiendo yo? Cuando tengan que hacer esto como análisis De pasar del lenguaje verbal al lenguaje algebraico Utilicen siempre O sea, como que vayan parte por parte en la oración Entonces me dicen El doble de un número Entonces solo voy a analizar eso El doble de un número ¿Cómo escribo el doble de un número? Con el 2 Con el 2 ¿Y qué cosa? Por ejemplo, Javier nos escribió un ejemplo en el chat Que es 2 por... Bien ahí Igual que la Laura ya aprendiendo a usar el asterisco en lugar del puntito ¿Verdad? X más 11 Les cuento que eso Se leería así Se leería un número aumentado en 11 Y luego O Se leería como Perdón, perdón, perdón Esto se leería como Ah, no está preguntando No Es que Perdón, perdón Me quedé pegado Porque aquí En las frases algebraicas Empieza a cobrar Empieza a cobrar relevancia Las comas ¿Sí? Como leo Yo el ejercicio Entonces, aquí estoy diciendo El doble de un número más 11 Si yo digo Por ejemplo No encuentro aquí Ay, aquí estaba Con razón no lo he encontrado Si yo, por ejemplo Pongo aquí El doble de Y pongo, por ejemplo Una coma aquí Hace tiempo que no veo una pizarra Sí, hace tiempo que no vemos una pizarra Entonces, por ejemplo Si yo digo El doble de Un número más 11 ¿Dónde ¿Qué sería ahí? Sí O por ejemplo Si yo cambio la coma Y lo pongo aquí ¿El doble de un n? ¿O no? El doble de un número ¿Qué pasa si pongo aquí? La coma Ahí El doble de Un El doble de Un número El doble de un número Más 11 Sí Y si yo en cambio Lo leo todo de corrido El doble de un número Más 11 ¿Sí? ¿Cómo que sería todo junto? Sería todo junto ¿Sí? Entonces Esas son las diferencias Que tenemos Esperen Déjenme ver si Entonces En este caso Van a cobrar como Especialmente importancia Las comas Para representar Los paréntesis ¿Sí? Entonces Cuando yo tenga El doble de un número Coma Más 11 En este caso Tomaría el doble de un número Y después le sumo 11 Pero Para representar Este caso Que nos escribe El Javier Si no me equivoco Sí También Necesitaríamos una coma Para representar Estos paréntesis ¿Sí? Entonces ¿Y dónde irían Esa coma? Tendría aquí Por ejemplo Aquí El doble De un número Más 11 ¿Sí? Entonces El doble El doble de coma De un número Más 11 ¿Sí? Entonces Así Yo digo Ah Aquí Hay un paréntesis Un número Más 11 Y Después A todo eso Le pongo el doble Pero si no hay ninguna coma Yo lo pongo Todo junto ¿Sí? Entonces pongo El doble de un número Sí Porque No había ni una coma Pero usted la puso Así como para separar Exacto Entonces si yo no pongo comas No pongo paréntesis ¿Sí? No pongo estas pausas No se pone nada Todo junto Todo junto ¿Sí? Después tengo Ay perdón Algo pasó ahí La diferencia entre el triple De la edad De Juan Y la edad de María Es 45 Este también Es más largo todavía La diferencia Entre el triple De la edad de Juan Y la edad de María Es 45 De nuevo Partimos por O sea Vamos por partes Cuando a mí me dicen La diferencia ¿A qué operación Se están refiriendo? ¿Cómo que es diferente? Como que es diferente Pero hay una operación La resta La resta Ojo ahí Sí Porque cuando hablamos De la diferencia En matemática Estamos hablando De la resta ¿Sí? Ah no sabía eso Eso de la resta En diferencia Anótalo Anótalo Entonces La diferencia ¿Cómo se diferenciaba Eso de la suma Y la resta? Hablando Entonces La diferencia Es igual Es una resta Entonces Voy a poner solo El signo De la resta Porque todavía no sé ¿Qué estoy restando con qué? Entre Ahí me da Otro 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 Tips textual ¿Verdad? Porque ahora me va a empezar A decir ¿Qué números Se están restando? Y me dice El triple De la edad de Juan Entonces ¿Cómo escribo El triple De la edad de Juan? Tengo que pensar En todo esto El triple De la edad de Juan ¿Cómo escribo El triple De un número? ¿Tres por X? Luzi Tres por X Bien Por tres Entonces Aquí Ustedes por ejemplo Pueden decir Tres por X Y van a decir Ah, entonces X es la edad de Juan O por ejemplo Una técnica que uso yo Es que si hay Nombres de personas Uso La letra de la persona Entonces yo habría escrito Tres J Acordarme que estoy hablando De Juan Pero esa es una técnica mía Si ustedes quieren Usar la X Está bien Lo que pasa Lo que pasa es que Después hay que acordarse Que estaban usando La X Para Juan Y no para María Entonces La diferencia Entre el triple De la edad de Juan Y la edad de María Entonces La edad de María ¿Qué es la edad de María? Ay, ay, ay Está súper Inestable mi conexión A internet Chiquillos, perdón No, pero se le ve bien Y entonces La edad de María ¿Cómo escribiríamos La edad de María? ¿45 M? Podría ser M No, no, porque Ojo La edad de María La diferencia La resta Entre el triple De la edad de Juan Y la edad de María Es Entonces cuando me dicen Es Estamos hablando De igualdad Es M 45 Entonces La edad de María Está solita No le estoy haciendo Nada a la edad de María Entonces Podría poner M Usando Mi técnica ¿Verdad? En la que uso Las letras de los nombres Pero Podrían haber puesto P Q ¿Sí? X N Y Pero es para Usar su técnica Y entonces Es 45 Y como me dicen Es Yo digo Es Es Igual Es 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 otro tip Textual Es otro tip ¿Sí? Entonces Es Me están diciendo Que es la igualdad Todo eso Es 45 Entonces Todo esto Toda esta frase Numérica Es igual A 45 Y así Y así entonces Representaría Esta frase Voy a copiar Eso de Es Y la diferencia Eso sí Ya Ya entonces Te espero Avísame cuando termines Ya Listo Ya Entonces ¿Cómo lo hago? Bueno Esto ya 2X Más 11 Que ya lo vimos La diferencia Lo fuimos viendo Por parte ¿Verdad? Miren La profe Anita Tiene la misma técnica Que yo Entonces También usa las letras De los nombres De las personas 3J Menos N Igual 45 Entonces Ahora la idea Es que Ustedes Intenten hacer esto Y entonces Nos quedan A ver 7 minutos Déjenme ver No vean No vean Uy Ya le saqué Foto Foto Jajaja Qué rápido Ya ha filtrado Jajaja Pero señorita Está grabando ¿Se puede ver? Sí Sí Pues después Pero la idea Es que Entonces Vamos a hacer Lo siguiente Vamos a hacer Algunos de estos Y vamos a seguir A los siguientes Para que después Igual ustedes Puedan practicar Ya que nos quedan 7 minutos Me da sustito No alcanzar a ver Todo Pero profe ¿Cuál sería la tarea Como para saber? Eso Es que está al final Entonces Por eso la quiero ¿Cuál es la primera? Creo ¿Cuál es la primera? ¿Por qué no se salta Hasta el final? 2 por X Excelente El doble de un número Entonces se representa Como 2 por X La mitad de un número ¿Cómo lo representamos? 2 dividido en X 2 dividido en X Sería 2 Dividido en cualquier número Sería ¿Sí? Como un medio Pero en vez de estar el 1 arriba Está L Eso X partido por 2 ¿Sí? Lo podemos representar así O podemos decir X Dos puntitos Dos O X Por un medio Un número disminuido en 5 X Menos 5 Excelente Sí Un Ah ya Y este es difícil Y si se fijan aquí La profesora puso Z Para que vean que podemos utilizar Otros números Un número impar Este es algo que Se los voy a contar Porque es difícil Un número par ¿Sí? Estos que son 2, 4, 6, 8, 6 10, 12, 14, 16 ¿Verdad? Siempre son Múltiplos de 2 ¿Verdad? Entonces un número par Se representa como 2X Cualquier número par Siempre va a ser 2 por algo Entonces Un número impar Se va a representar Como 2X más 1 O 2X menos 1 Porque el antecesor O el sucesor De un número par Siempre es impar ¿Me entienden? No 2 Un número par Se representa siempre Como 2X Porque esta es la definición De un número par Un número par Es divisible por 2 Incluso el 2 2 dividido en 2 Me da 1 ¿Verdad? Entonces un número par Siempre va a ser divisible Por 2 Ahora Si yo Cualquier número par 14 El número que sigue ¿Es par o impar? Impar 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 ¿Verdad? El 15 es impar Y el número que está Antes del 14 ¿Es par o impar? Par Impar No Está el 14 El sucesor es 15 Que es impar Y el 13 Y el 13 Que es su antecesor También es impar ¿Verdad? Entonces Los sucesores O los antecesores De un número par Siempre son Impar Por lo tanto La definición algebraica Si esto Por esto yo se los cuento Porque es como más difícil La definición Algebraica De un número Impar Es siempre 2x Porque ese yo sé Que lo puedo representar Como un número par Más 1 O 2x Menos 1 Porque estoy diciendo Un número par cualquiera Más 1 O menos 1 Ah, ya entendí Porque si le suma Y uno a eso E impar Y si le resta Y impar También Exacto Exacto Porque yo tengo Cómo hacer álgebra O sea Cómo Generalizar el número par Que es 2x Entonces la manera De generalizar El número impar Es mediante El número par ¿Sí? No, lo entendí mucho Pero ¿Me entendiste esto De que El 14 El 15 Y el 13 Entonces Lo que nosotros hacemos Es buscar El 14 Es como que Si le sumai A lo mejor E impar Y si le restai También impar Porque el número Que tú tienes Es par Ah, ya, ya Ya, ya Sí, sí Ahí sí Buena Y la mejor explicando Sí De todas maneras ¿Toda la tabla de 2 es par? Toda la tabla de 2 es par Sí Entonces Entonces Un número cualquiera Aumentado en su triple Sería Un número cualquiera Aumentado En el triple Del mismo número Entonces Un número cualquiera Z Más El triple de sí mismo Tres veces Z ¿Sí? Ya Vamos a hacer Nos quedan dos minutos Chun, chun, chun A ver Déjenme ver Ya Oye Eran hartas Eran hartas Hartos ejercicios Un diapositivo Sí Y este es el ticket de salida ¿Sí? Si X representa la edad de María Une cada afirmación Con su correspondiente expresión En lenguaje algebraico ¿Sí? Entonces X es la edad de María Y entonces La edad que María tenía Hace 5 años ¿Cómo diría si X es la edad de María? 40 menos X 40 menos X Si es que la edad de María Fuera 40 Pero como la edad de María Es un número desconocido X menos 5 X menos 5 Justamente Y entonces Tendríamos que juntar S con S La edad de María La edad que María Tendrá En 7 años más X más 7 Excelente Ah, justo tenía micrófonos cortos No voy a decirlo Los años que faltan Para que María Cumpla 40 años 40 menos X 40 menos X Justamente Y la edad que suma La edad de su mamá Si ella tiene el doble De la edad de María 2X 2X ¿Sí? Entonces Si bien no alcanzamos A terminar de revisar Todo el PPT Si lograron hacer esto Felicitaciones chiquillos Entonces Les voy a pedir Igual ¿Te taré? No, no Deja Si es que tengo un ticket De salida por Google Forms Se los voy a mandar ¿Ya? Que no me acuerdo Si lo tenemos hecho Ah Sí O sea Es que me deben uno Que ya los mandamos Lo tienen que hacer chiquillos Yo ya lo hice Sí Tenía 5 personas Que me habían respondido Nomás Así que háganlo ¿Ya? Entonces chicos Yo les voy a mandar El PowerPoint